El padre de la humanidad cayó frente a los ojos de sus hijos Pero más que desesperación, sembró la esperanza Aún así, el destino de los humanos pende de un hielo Será el indicador para inclinar la balanza El participante de los dioses Poseidón es el siguiente Es el momento para que todos contemplen su apogeo Aquel que nunca gana contra aquel que nunca pierde Es hora, ven y suéterse el combate del torneo Pero molestia, que mi todo sea, no se abre Cobarde, ésteme en la presencia de un verdadero dios El mundo de los tres hermanos, el tirano de los mares Solo son sucios peces a los pies de Poseidón ¿Seré Minamoto, Kamizumi, Matashiro o no? Tampoco soy Miyamoto, que observa al mayor vendedor Yo seguí puliendo mi espada, incluso tras la muerte ¿Por qué tanta tensión? Calmemos esas corrientes El combate ya empezó, ¿acaso no se moverán? Esto tampoco funciona Y si pruebo algo diferente Paldición Esto tampoco No lo logro superar Da igual el tipo de ataque, tan solo me espera la muerte No voy a aceptar a Zeus como el dios más importante Contigo, su cabeza estará en mis manos Así que Poseidón, estás dispuesto a ayudarme Esto es patético, ya si dices ser mi hermano Dios es una existencia perfecta sin excepción No conspira ni confías, noble en toda ocasión Refringiste todo eso ¡Vamos, mírame a los ojos! Las escurias no deben mezclarse con nosotros No quiero morir Me rindo, me rindo, no puedo vencerte en estos momentos La naturaleza es mi entrenamiento Volví, maestro, cagué cacho, ya te superé, mejor paremos ¡Wow, maestro, qué técnica tiene usted! ¿Cómo le superaré y solo unos años después? Oh, maestro, sigue en tiempo sin verlo por aquí Como ve, he estado entrenando y también le superé Ahora emprenderé mi camino y seguiré perdiendo Así me rendiré cada vez que no pueda obtener la victoria Entrenando, peleando con los mejores del país Así nació el perdedor más fuerte de la historia Como dije, no estoy interesado en morir Pero supongo que esta vez no podré huir Así que... Déjame ver tu técnica, ahora voy a por ti Si no me la muestras, prueba la mía ¡Chuba, mega exit! ¡Wow, lo esquivaste por los pelos! ¡Qué insano! Acabo de mirar a los ojos a un humano ¡Hola, niño! Parece que al fin cruzamos miradas Humano, esto no cambia nada Pero esto es parecido a mi último duelo Donde Musashi propó mi técnica La que acabas de vivir Donde fui bien llamado el inigualable Debajo los cielos Esta espada es perfecta para él, para mí No me jodas Dices eso ante mi insolente Tanto miedo te genera Que esta vez vaya de frente Prepárate, mi tridente basta para hacerte trisas ¡Aaah! ¡Anfitrita! ¡Eh! Me he encontrado lo que yo me han tus ataques Llevo todo el combate analizando al enemigo Por eso me llaman él El escáner definitivo Lo sabía y este, y este, y este, y este Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo ¡Date de defensa de mil imágenes! ¡Ya luché contigo! ¡Eh! ¿Qué pasa? No reaccionan tus piernas No leías mis movimientos ¡Pedazo de mierda! ¡Poceidot! ¡Poceidot! Silencio ¡Eh! Cúmulo de parásitos necios Si quedas miedo, ¿por qué no aceptar su ovación? Porque no necesito al rebaño ni alguna maquinación Tampoco la más mínima ayuda si debes ser un dios Seguidor es inútil para quien llegó a la perfección ¿Qué palabras tan atroces? Supongo que así es como operan los dioses En verdad no sé qué pensar ante lo que me dijiste ¿Qué existencia tan triste? Ah, desaparece Quiero, ne tiro, te meter Sientes esta tormenta, conoce tu lugar El ciblo humano jamás sondeará mi profundidad Esquivo, esquivo, esquivo Menta la velocidad pero no hará que desequilibre No, qué profundo mar No, no hay perseverar Prueba la garra del tigre ¿Ah? Solo me fallé Pero cuando me gire, acabará el instante De mi lucho no seas tan arrogante Estoy acabado O eso quisiera decir Esta no es como aquella vez Usashi me divertí tanto Me batí con el más fuerte Sabía que era el día de mi muerte Pero quise seguir luchando Le tengo una pregunta a Dios del mar Alguna vez entrenó llorar mi lona Mi culpa nunca lo sintió, ¿verdad? Es imposible que me gane alguien como tú Que no piensa en los sueños de los demás ¡De volumen! La espada dividida en dos Esto es genial Esto aún no ha terminado Por si te quedan dudas Luchemos hasta quedar satisfechos Dios del mar Silencio basura Ataque tras ataque Poseidón a dejar con simple Immanuel a una divinidad Pero Sasaki no se desfasó No es el futuro de la humanidad Movimiento lleno de conocimiento Domino de una espada su esplendor Tantos estilos enllenados Por tanto tiempo El efecto de la evolución El hecho que frente a frente Se logra ver que ese enllenamiento No fue en balde Las hojas de Kojiro Persiguieron que son de los mares Derramas la sangre De la espada El inocanable Lleno de heridas Al temido Poseidón Los humanos depositaron Super Sasaki Kojiro Mata a Dios Todo eso lo predije Se acabó Su ansiado deseo Mi tridente lo aplastó Su velocidad y fuerza Súpera la tuya Sin reproche Inundación de los 40 días Y 40 noches Ya estaba en el fondo No hay más Supongo que es el final Kojiro 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 Yo voy a ganar Llevo al fondo La punta de la espada De la humanidad Manchu Ushu Millón de manos inigualables Solo te esquivas Siento cada célula Y cada elemento De esta estancia Todos los espadachines Que arriesgaron sus vidas Que crearon la historia De la esgrima Les digo gracias Finalmente Ya es hora de que mueras Dios Si le lo que dices Es una estupidez atroz Nita ni Wario Dile adiós a tu brazo Ser superior no se inmunda El otro sigue intacto Pues lo corto fácil No voy a parar Conocer tu lugar Es coria inmunda Antes no me voy a rebajar nunca Vidas malas Tu perfección Acabarán Maldito pedazo de basura Viejo ganar se siente genial Un hecho imposible Cierra el tercer encuentro Ante el cual los dioses Responden con silencio El representante es hasta que Acaba de marcar la historia Los humanos han conseguido Su primera victoria Dile adiós